¿Qué piques? Konnichiwa, estamos en Sensei ya Awaken Muy emocionado, no salí, pero bueno, vamos a empezar con esto, con esto, vamos a ver qué tal, a ver Ah, dragón negro Black Dragon Black Dragon Ah A ver ¿Cómo me he hecho que aquí esté ahí esa cosa? No tengo idea, ah, para flores A ver, ¿dónde está Black Dragon? Aquí está Tiene séptimo sentido, dragón escondido, bla 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 Los vínculos Todos los caballeros alcanzan tres estrellas, ¿qué? Patrulla de, patrulla de guardias A ver, únicamente para verlo Le voy a dar Aquí ya Le voy a encontrar la banda a vencer al enemigo, bla 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 Que si le doy en prueba, se supone que juego con estos personajes Aquí ya Se supone, pero No me deja Estará bueno, o lo hacemos luego un capítulo de... Bueno, las probaré después, a ver cuáles están más chidas y las iré mostrando, ¿no? No perdamos tiempo Lo que quiero hacer ahorita en este... Episodio, capítulo, como lo quieran llamar ¿Qué dice? Participan en vocación temática diaria de tres veces ¿Cómo que? De tres veces Ah, a ver Hay un evento Aquí No, no es aquí Después es, no Códice Ah, no, aquí está Artículos de Poseidón Quiero ver esto Sirena La segunda más guapa Para mí De los caballeros del Zodíaco La primera es, este... Shina Necesito un ayudante Espero que seas confiable Sirena Está buscando a alguien Botín Armadura marina Peculiar Gobierno de los mares Este es color de cabello extraño Este es Saga, ¿no? A ver, vamos a ver No entiendo su misión Pero vamos a ver ¿A dónde vas, ella? Ah, ah, estaba escondida Lárgate, Pegaso No es a ti a quien busco Parece que Tetis No quiere tu ayuda Vuelve con otra apariencia ¿What? ¿Con otra? Pues me disculpará Señorita Pero solo tengo Un aspecto disponible Y es este ¿Mi cerebro mayor que le daaspad Dude no quiere Ay, esре подrés Te cuando y Ah, caray No, pues Se me regó la La idea Porque no sabía Con otra ¿Y cómo le hago? Bueno, para empezar, déjame quitarle ese atuendo todo chafa para mí No me gusta Se ve chido, pero no me termina de convencer Con otra apariencia, o sea que puedo elegir otro caballero o como Es mi pregunta A ver Porque he visto que otros, o todos son Seiya A ver Imagino que hay más personajes por aquí ¿Cómo cambio a Seiya? O sea, si no quiero tener a Seiya ¿Esos niños qué? Melisa, fruta fresca Ah, le gusta a la niña Pero entonces, mi pregunta es ¿Cómo cambio de Seiya a otro caballero? Aquí la tengo Pero si le doy aquí A ver A ver Bien, información Ajustes Recordatorios de despertar Habilidad de cosmos ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Con otro aspecto? ¿A qué se refiere? Sinceramente no sé qué se refiere con eso de cambio aspecto Cambiar el aspecto ¿Y cómo? Bueno, ya que no se me hizo Vamos a hacer otra cosa Primero quiero abrir estos Ok A ver, que están las historias de los caballeros No sé qué es eso No lo he No lo he hecho Y quiero Quiero saber qué onda Duelo galáctico Campeón de mí No es esto Aquí está Misión por caballero Batalla de demonios A ver, esto se refiere a que voy a pasar por la misma historia dos veces Este capítulo no me lo quiero hacer para Ahora estás en el sueño de Shun Ayúdalo a derrotar a los demonios de sus pesadillas y conviértete en su amigo Estamos en una pesadilla Espérate, no quiero automático Ok Ok Vamos a hacerlo Vamos a hacer esto Aquí se ya Vamos a proteger a Marina A Marina Ah, muy débil Entonces creo que podremos con esto Ah, pensé que iban a durar más No, esto sí es automático Me ha robado el alma Pensé que iba a estar más difícil Ya Ya tenemos a Marina A Marina en el nivel 20 Ah Interactuar Me alegra haber podido entrenar contigo Me van a hacer Ven más seguido y te daré algunos fragmentos de caballero y Shun Andromeda Pero dime ¿Soy idiota o qué? Siento compasión hacia mis enemigos La bondad es una cualidad noble Debemos ser como el invierno contra los enemigos Fue un verdadero placer hablar contigo A ver Vamos a seguir interactuando Con la ayuda de Seiya y los demás Mi hermano por fin ha dejado atrás La sombra del odio Y que es amable y resuelto por naturaleza Vamos a decirle puras cosas Cursis Me alegra que me hayas contactado Permíteme preguntarte algo ¿Qué país le entregó Le entregó a los Estados Unidos La estatua de la libertad? Francia ¿Pero esto qué tenía que ver? Ok ¿Qué onda con esto? Oh, varios sellas Si no son sellas ¿O qué son? Si, es un sella de Pegaso Pero más grande Ok Lo dejamos a Marina Y después ¿Atacó a sus compañeros? ¿Qué pasó ahí? Acabo de quedar Completamente Confundido En serio No entendí ¿Qué pasó? Pero parece que es más difícil A ver Vamos a proteger A nuestro A lobo Un ataque normal ¿Por qué no le hago nada? ¿Por qué no le hago nada? Ok ¿Eso es todo lo que le bajó? Ok 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 Creo que Creo que va a saber Qué está pasando aquí Ahora vamos a defender A Seiya Un ataque normal A él No estoy entendiendo nada ¿Qué es todo esto? ¿Por qué se están pegando? ¿Por qué este Seiya Está derrotando a los otros? ¿Por qué? En serio No entiendo nada ¿What? Vamos a curarnos Vamos a curarnos Mire no le he bajado nada ¿Por qué? No entendí nada. ¿Qué demonios acaba de pasar? Ah, en la senda... Vamos a interactuar con él. Me separaron de mi hermana a una corta edad y me enviaron al santuario. El destino ha dispuesto que mi vida no tenga felicidad. ¡La encontrarás a ella! Bueno, tal vez lo dijiste cierto, pero no es algo que me guste. No estás chillando. ¿What? No es Nachi, no es Yabu, es Tulemi. Ah, lo adivinaste tan fácilmente. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué debo hacer para volverme más fuerte, lo suficientemente fuerte para poder levantarme una y otra vez luego de que me derriben? Tienes que creer en tu justicia interior, que es lo que siempre dices, así que justicia interior. Que ahí se ve que salgan corazoncitos. Me ha salido que con Shiryu tengo un nivel de amistad. Nivel 2. No sé qué se refiere. Batalla de demonios. Si tu intención es llegar a ser caballero, debes liberarte de tus demonios internos. Ayúdame a enfrentarlos para obtener fragmentos de caballero de Shina o de Ofyuku. Y haré lo que pueda, Shina. Aunque en la anterior no entendí qué pasó con Seiya. Ok. Primero a Casio, que es el que protege a los demás, se supone. Le daré a Tauro la bendición. O a... Ah, vamos a darse la llave. Protege a Marín. O Marina. Y ahora sí. Unicorn Gallop. Excelente. Ay, a ver. ¿Tú qué dices? Como caballero de plata, no aceptaré la derrota. Relájate, ya hay demasiados caballeros. La fe de los caballeros es digna de ser respetada. Estos son los 10 corazones. ¿Quién guía las almas al aqueronte? Sirenas, aladino, hulk. Bailes, yo soy yo. Al aqueronte. Ah, ¿Jirenas? Creo que tal vez te equivocaste. Es que no me acuerdo que era el aqueronte. Al final Casio no pude experimentar el cosmos. Todo por mi fracaso como maestras. Sí, solo mira a Marín. Ah. Todos nacemos con talentos diferentes. Tu talento es amar a Seiya. ¿Va a ese estado? Ok. Debo admitir que estoy algo decepcionado. Pensé que iba a ser algo más. Ilusión de estrellas. ¿Qué es esto? Ok. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Ah, ya. Se volvió loco, no sé por qué. ¿A dónde vas, Seiya? El gran patriarca usa el poder de la colina astrológica para crear un campo de ilusión donde el poder no alcance a leer. Bueno, ya no se ve, ¿qué más? ¿Qué onda? A ver, desafío. Diablos, ¿qué es esto? Diablos, ¿qué es esto? Acabo de escuchar una risa, ¿qué más? ¿Qué más? Es que miren, ellos son caballeros dorados, yo soy Seiya. Ah, es lo que no me gusta de Aldebaran. Su pose de victoria. O sea, poses de fisiculturista y no me gusta. Ok, no estoy entendiendo nada. ¿Qué está pasando? ¿Comenzar? Ah, cada quien tiene dos caballeros y yo me quedé con el dragón Shiryu y con... Por eso estaban riendo de mí. A ver cómo me va. Ah, ¿quién le doy el poder? Ayudaré en lo que pueda, amigos. Y ustedes ya terminaron con él. Oh, oh. ¡No! Perdimos a uno. A ti te da... ¿Por qué es el único que tiene un ataque? Bueno, de los ataques que he visto, este es uno de los buenos. Espérate, ¿qué? Ah, él es Saga de Géminis. Entonces me equivoqué. A él debí pasarle la... El potenciador. Perdí. Ni modo, lo siento, hice lo que pude. ¿Me contagian a mí? Perfecto, ¿ya nos podemos ir? Ajá. Ok, ¿y luego qué se hace? Golpe de Géminis. Yo no estoy haciendo nada. A ver, a esta vez sí me voy a preparar. El y... ¿Qué otro? Ya voy y... Ah, sí está bien. Eh, también tengo un caballero dorado. Como la ven. Te la voy a dar a ti. Yo voy a atacar a Zeya, no sé ustedes. Ah, bueno, ya no lo voy a hacer. Me ganó. Ah, ellos utilizan tan... Ah, estamos compartiendo el... Estamos compartiendo las... Estas piedritas. Está bien, está bien. No, no, está mejor el ataque de Saga. ¿El de Saga o el de... El de Shura? Cualquiera de los dos está bien chido. Ya no me estoy atacando al hacer, no sé... ¿Qué más hacer? ¿Qué? ¿Dos veces? Ok. Déjalo hacer el ataque de los meteoritos, por favor. Explosión galáctica. Ya, ya no... Ay, ya... Ah, nada, ya vamos a ganar, ya vamos a ganar. Bueno, ellos van a ganar, no estoy diciendo nada. Toma. Ok. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Hombre, me uní con puros poderosos. Admito la derrota. Ah... Ok, 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 atinale, 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 tú puedes, tú puedes. ¿Le quiere dar a Geminis o a qué le quiere dar? Ahora sí que toco. Se me va a acabar la... Se me va a acabar el espacio del disco duro y... Camtasia va a hacer sus cosas. A comenzar. A ver, yo como Hachi, le doy mejor a este. Vamos, Saga. Termina con esto. Con una explosión galáctica. Ah, no lo quiso hacer. Ah, a este. Ay, échenme la mano. Hachi va a morir. Murió Hachi. A Tauron va a ser el último que pueden atachar. Aclaro, ahora lo haces. Pues pasó lo que yo sabía que iba a pasar. Eh, Camtasia se cerró. Eh, y sigo sin saber qué está pasando aquí. Ya quedan pocos caballeros. ¡No manches! Tiro a dos. ¡No manches! ¿Qué? Eh, ¿qué ha hecho? ¿Qué? Yo estoy esperando a ver qué hacen ellos. Ah, no. ¡Friegate! ¡Abandonaron! Abandonar el grupo y retirarse. ¡Me retiro! No, ni ellos que son caballeros dorados pueden, menos yo. ¿Por qué no salgo? Perfecto. Pero ¿cómo ellos cambian de caballero? ¿Cómo la hacen? ¿Cómo es que pueden cambiar de caballero? ¿Cómo es que pueden cambiar de caballero? Porque lo que he notado es que pueden cambiar de caballero. ¡Me retiro! 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 No, no. Es esto lo que estoy buscando. Ajuste de alineación de guardia. No, no. No es lo que estoy buscando, arena de caballeros. Miren, aquí por ejemplo, algunos tienen a Saya y otros no tienen a Saya. ¿Cómo le harán? Mira, miren, miren, miren Por ejemplo, ellos ya tienen Este tiene a uno de los chafitas ¿Por qué? ¿Cómo le hace? O sea, aquí tiene al personaje Y ni siquiera es de su alineación Básica Ah, ya vi cómo Tuve que buscar un Reemplazar capitán Tuve que tomar Tuve que buscar un video en YouTube Es dejarlo presionado Reemplazar capitán ¿Por quién lo cambiaremos? A ver Por el de Varane A ver, ahora sí ¿Puedo hablar con Sirena? Ah ¿Por qué no avisan? ¿Quién nos atacó por sorpresa esta vez? Aldebaran no es la persona que Tetis busca Vuelve con otra pareja Mujer Me estás cayendo gorda Ah Debo de tener a A Canon Creo que es Canon ¿Y cómo obtengo a Canon? A ver ¿Está en la tienda? A ver A ver A ver A ver Un Pokémon Otro 5 A ver Uno normal No Pero tiene que ser uno de los del mar ¿Qué? 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 ¿Y esa armadura? ¿Y esa armadura? ¿Aguanten la qué? ¿Y esa armadura, Iki? ¿Esa armadura es dorada? Perdida Ormación ¿Cómo? Quedado confundido Dios He quedado super confundido A ver, vamos a reemplazarlo por Iki Que no creo, ¿verdad? Porque a quien está buscando es Es este El que está en este libro Sus armaduras tienen colores como el océano Lideran el grupo del mar Y tienen cabellos de color peculiar Encuéntralos y te concederemos grandes recompensas Está buscando a A este A Saga, ¿no? Creo que se llama O Saga o Canon, cualquiera de los dos A ver, vamos a ver si contamos con la misma suerte No creo Ah, y la Osa Menor, ¿quién es? Ah, y a poco Shaolong de Osa Menor ¿Rile? ¿Una chica kawaii? Una última ya Híjoles Ahora tenemos al Fénix Negro Voy por otra Se fue muy lejos ¿Quién es? No El sextante Buenas camas Hasta aquí el gameplay Ah, ¿cuántos fragmentos necesito de ese cuate? ¿Por qué? ¿Por qué? El Patriarca La B. Fénix ¿Qué? ¡Pero hazlo! ¡Todo es todo! ¡Todo es todo! ¡Todo es todo! ¡Kyoko! ¡Todo es todo! ¡Todo es todo! ¡Todo es todo! Es uno de estos, es uno de estos. Kanon, el dragón del mar. ¿Será este? Pues quién sabe. Bueno, Camas, hasta aquí el gameplay. Espero que les haya gustado. Yo me despido. ¡Sai, saai! ¡Sai, yo nada!